¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de CSTB Noticias. Les saluda a Ushuoyu en directo desde Beijing. Empezamos el programa con los siguientes titulares. Líderes de todo el mundo envían mensajes claros a favor de combatir el cambio climático. La llegada del presidente chino a Zimbabue podría acelerar la implementación de varios pactos bilaterales. El FMI decide incluir a la moneda china en su canasta de derechos especiales de giro. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Los líderes mundiales en París se pronunciaron a favor de la acción inmediata y un acuerdo sólido para reducir el calentamiento global y garantizar la paz global para las generaciones futuras en el proceso. En sus respectivas intervenciones, los jefes de Estado y de gobierno expresaron su visión sobre el cambio climático y instaron a alcanzar un acuerdo sobre una solución vinculante. La conferencia, que concluirá sus sesiones el próximo día 11, tiene la misión de llegar a un pacto climático universal legalmente vinculante. El objetivo de la reunión es limitar el calentamiento global promedio a 2 grados o incluso menos por encima de los niveles de la revolución preindustrial, reduciendo las emisiones de combustibles fósiles. El presidente chino, Xi Jinping, exhortó a los líderes de todo el planeta que asisten a la conferencia sobre el cambio climático de la ONU a alcanzar un acuerdo sobre la reducción de las emisiones contaminantes y el desarrollo sostenible en el periodo posterior al 2020. El Acuerdo de París debe centrarse en el fortalecimiento de las acciones mundiales post-2020 sobre el cambio climático e impulsar los esfuerzos globales para lograr el desarrollo sostenible. El Acuerdo de París debe contribuir al cumplimiento de las metas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y trazar el camino para conseguir un desarrollo verde que cumpla los principios y las reglas de esta Convención, contribuya a su plena y eficaz aplicación, controle eficazmente el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero e inste a todos los países a procurar un desarrollo bajo en carbón, ecológico y circular. El acuerdo debe impulsar los esfuerzos mundiales en comiar la participación masiva y dictar arreglos institucionales que promuevan la realización de esfuerzos concertados por todas las naciones. El discurso del presidente Xi Jinping ha sido elogiado por los representantes de los distintos países en la conferencia. Es una buena manera de comenzar porque parece que hay más conciencia, mucha más determinación y mayor consenso. Esto es muy importante. Los grandes actores, China entre ellos, por supuesto, parecen estar convencidos de que esta es una tarea urgente. Por eso pienso que es una buena noticia. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Barack Obama prometieron el lunes trabajar juntos para lograr un acuerdo sobre cambio climático en la cumbre de París. Ambos dirigentes señalaron que quieren garantizar que este siglo haya una economía mundial con bajas emisiones de dióxido de carbono. Xi Jinping comentó que los dos países trabajarán codo con codo para asegurar que la conferencia de París alcance sus objetivos. Obama indicó por su parte que la decisión de China y de Estados Unidos de asumir el año pasado sus propios compromisos de reducción de emisiones ha ayudado a que otras naciones sigan este camino. Asimismo, el presidente estadounidense aseveró que habrá un fuerte apoyo financiero para que los países en desarrollo se adapten al cambio climático. El presidente Xi Jinping se reunió el lunes con su homólogo ruso Vladimir Putin al margen de la conferencia sobre el cambio climático. Ambos líderes acordaron aumentar su cooperación en la lucha contra el terrorismo. El presidente Xi declaró que China está lista para trabajar con la comunidad internacional, incluyendo a Rusia, para combatir el terrorismo y proteger los intereses en común del mundo. Él indicó que China y Rusia comparten una asociación estratégica integral y que su coordinación sigue avanzando. Asimismo, Xi añadió que es necesario que los líderes de ambos países realicen intercambios frecuentes sobre temas bilaterales, regionales y globales. China desea realizar esfuerzos con Rusia para impulsar la cooperación bilateral en todas las áreas. Putin señaló que Rusia desea trabajar con China para alentar la cooperación en el combate al terrorismo y otras áreas, así como promover la democracia en las relaciones bilaterales. Al margen de la conferencia sobre el cambio climático en París, el presidente Xi Jinping también se reunió con su homóloga brasileña Dilma Rousseff. Ambos líderes discutieron diversos temas, incluyendo las perspectivas y los retos en el combate al cambio climático. El presidente Xi declaró que China y Brasil comparten intereses en común en las conversaciones sobre cambio climático, ya que ambos son países en vías de desarrollo y miembros del grupo BRICS. Él espera que los dos puedan trabajar de cerca y utilizar sus ventajas respectivas, así como utilizar su influencia para obtener un resultado integral, equilibrado, fuerte y legalmente vinculante en la conferencia. Rousseff estuvo de acuerdo con el presidente Xi y declaró que Brasil pide a todas las partes se adhieran al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los dos líderes también acordaron hacer uso de la cooperación financiera del nuevo banco de desarrollo de los BRICS y esperan utilizar una serie de arreglos financieros entre China y América Latina para promover el comercio y la inversión entre China y Brasil. CCTV en Español. El presidente chino Xi Jinping ha abandonado París y ya se encuentra de camino a África después de asistir a la ceremonia de apertura de la conferencia sobre el cambio climático en París. Está previsto que Xi llegue a Zimbabue para iniciar una visita oficial en el país este martes. Se trata de la primera vez en dos décadas que un presidente chino viaja al Estado africano. Muchos creen que la llegada del mandatario chino conseguirá acelerar la implementación de varios acuerdos bilaterales firmados entre ambos países el pasado agosto. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y Xi Jinping alcanzaron varios pactos por valor de miles de millones de dólares en distintos ámbitos de desarrollo de infraestructuras. Además de impulsar esos acuerdos, ambos líderes podrían estudiar posibles oportunidades de inversión y cooperación conjuntas. Después de su paso por Zimbabue, Xi se dirigirá a Sudáfrica, donde presidirá el Foro de Cooperación China-África que se celebrará en Johannesburgo el próximo viernes. El martes, China tomó formalmente la presidencia del Grupo de los 20. La cumbre del G20 de 2016 se realizará en la ciudad de Hangzhou del 4 al 5 de septiembre. El presidente Xi Jinping declaró en un comunicado que el que China sea el anfitrión de esta reunión muestra no solo un alto grado de confianza de la comunidad internacional hacia el país asiático, sino la sincera voluntad de China por contribuir más a la comunidad internacional. La presidencia del G20 se rota anualmente entre sus miembros. La primera cumbre del G20 se realizó en Washington, D.C. en 2008 y el grupo jugó un papel clave en responder la crisis financiera global. China publicó el martes su índice de gestión de compras de noviembre. La cifra se situó en 49,6%, lo que representa el 0,2 puntos porcentuales menos que el mes pasado, mientras las actividades no manufactureras aumentaron a 53,6%, medio punto porcentual en comparación con octubre. Las actividades manufactureras de China disminuyeron en noviembre. La cifra del IGC no cumplió con las expectativas del mercado y se ha mantenido contraída por cuarto mes consecutivo. Zhao Qinghe, analista de la Administración Nacional de Estadísticas, habló sobre los factores influyentes. Existen tres factores principales. Primero, la débil demanda nacional y extranjera. Segundo, la caída en los precios de las materias primas. Y tercero, la ralentización económica. Todo esto afectó a las actividades industriales el mes pasado. Las industrias altamente consumidoras de energía sufrieron las mayores pérdidas, pero en contraste, las de alta tecnología, equipos y consumo de manufactura continuaron creciendo. Al mismo tiempo, las actividades no manufactureras incrementaron gracias al sector de servicios. Los analistas consideran que las compras en línea del Día de los Solteros, celebrado el 11 de noviembre, contribuyó mucho. Los sectores minoristas de telecomunicaciones, software de Internet, banca, valores, seguros y servicios comunitarios se encuentran por encima del umbral de los 50 puntos, mostrando la tendencia expansiva. La construcción también registró un crecimiento por segundo mes consecutivo en noviembre. El índice de nuevos pedidos y el de precios de venta de la industria inmobiliaria también aumentaron. CCTV en Español Cerramos aquí este bloque informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. El FMI decide incluir a la moneda china, el renminbi, en su canasta de derechos especiales de giro. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El lunes, el FMI aprobó la inclusión de la divisa china en su canasta de derechos especiales de giro como moneda de reserva internacional. A esta canasta pertenecía ya el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Con esta aprobación, la moneda china se convierte en la primera divisa de un país en vía de desarrollo en formar parte del sistema de derechos especiales de giro. Según el FMI, la moneda china tendrá una ponderación de 10,92% en la nueva canasta de DEG. La ponderación de las otras monedas en la canasta será de 41,73% para el dólar estadounidense, de 30,93% para el euro, de 8,33% para el yen japonés y de 8,09% para la libra esterlina. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin este lunes. Ambos líderes conversaron sobre la situación en Siria, remarcando la necesidad de que los dos países, Turquía y otros estados, colaboren para resolver la crisis. Obama expresó su pesar por la reciente muerte de un piloto ruso después de que Ankara derribara un caza militar ruso en su frontera con Siria. El jefe de Estado estadounidense también dijo a Putin que Turquía y Rusia deben evitar pasos que puedan provocar la aparición de nuevas dificultades entre ambos países y reiteró que el presidente sirio, Bashar al-Azhar, debe dimitir antes de que se implemente una solución política a la actual guerra civil siria. El presidente ruso Vladimir Putin se ha negado a reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la conferencia de clima en París. Esto se produjo después de que el líder turco emitiera un llamado para conversaciones cara a cara durante la cumbre para tratar el tema del avión ruso derribado en la frontera entre Siria y Turquía. Desde entonces, Rusia ha anunciado una serie de sanciones económicas en contra de Turquía. Mientras tanto, Rusia ha continuado sus ataques aéreos en Siria. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha señalado que la campaña rusa de ataques aéreos que comenzó el 30 de septiembre hasta ahora ha eliminado a 419 combatientes del grupo Estado Islámico, así como a un total de 598 del frente al Nusra y a varios más de otros grupos rebeldes. No obstante, el observatorio con sede en Gran Bretaña ha dicho que los ataques aéreos también han cobrado las vidas de 485 civiles. El primer ministro de Turquía ha declarado que su país no se disculpará con Rusia por el derribo del avión de combate, pero que están abiertos al diálogo en el futuro para evitar que sucedan cosas como esta. Veamos. Ahmed Abutoglu dijo que Turquía estaba cumpliendo su deber, pero que está abierta a conversaciones con Rusia sobre maneras de evitar incidentes como este en el futuro. El secretario general de la OTAN dijo que la organización estaba trabajando para calmar las tensiones entre Ankara y Moscú, pero añadió que Turquía tenía el derecho soberano de defender su espacio aéreo. Abutoglu añadió que Turquía espera que Rusia reconsidere las sanciones que Moscú ha impuesto sobre el país. Puedo decir que la protección de nuestro espacio aéreo y de nuestras fronteras terrestres no solo es un derecho, sino un deber de nuestro gobierno. Ningún primer ministro turco, presidente o autoridad se disculpará, ya que estaban cumpliendo con su deber. El espacio aéreo de Turquía y su protección, así como la protección de las fronteras turcas en tierra, es un deber nacional y nuestro ejército estaba haciendo su trabajo para proteger el espacio aéreo. La por la voz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, afirmó que el gobierno siempre ha mantenido una política de amistad hacia Myanmar y aseguró que esto no cambiará. Hua respondió así cuando le preguntaron sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. La Comisión Electoral de Myanmar dio a conocer los resultados de los comicios generales del 20 de noviembre, en los que ganó por mayoría absoluta el partido de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia, con 886 escaños o un 77,04% de los tres niveles del Parlamento. Como vecina amistosa, China espera de corazón que Myanmar alcance la estabilidad política, la armonía étnica y el desarrollo económico y que todos los partidos políticos mantengan lazos solidarios y realicen esfuerzos conjuntos para construir el país. China siempre ha mantenido una política de amistad con Myanmar y esta política continuará sin cambios. China seguirá afianzando su amistad tradicional y profundizará su cooperación mutuamente beneficiosa con Myanmar. China apoya los esfuerzos de esta para lograr un desarrollo estable y mejorar la calidad de vida de su pueblo. Cerramos aquí este bloque informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. El pianista y compositor Giovanni Maradi comienza su primera gira por China. Y la Feria Internacional de Joyería de China abre sus puertas. El pianista y compositor Giovanni Maradi ha comenzado su primera gira por China aquí en Beijing. Nos vamos al Gran Palacio del Polo para escuchar sus impresiones. Las composiciones de Maradi fueron las protagonistas de su concierto, aunque también deleitó al público con sus arreglos de varios hitos del poco contemporáneo. Para los asistentes fue una experiencia electricizante y para el músico que empezó a tocar el piano a los cinco años fue un sueño hecho realidad. Esta es mi primera vez para todo. Es un honor estar en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing y estoy muy ilusionado por tocar para el pueblo chino. Ha sido uno de mis sueños durante mucho tiempo. Me encanta la gente y me encanta vuestra cultura. Vuestra filosofía me ha inspirado desde que era joven. Me ha llevado a donde estoy ahora. Para su primer concierto en China, el músico se acompañó de algunos de los talentos más destacados del mundo de la música clásica, como la violinista Karen Briggs y el guitarrista de flamenco Ronnie Benisse. Su arte apunta a lo más profundo de cada persona. Toco mis propias huellas, mi propia personalidad. No copio a nadie. Toco con el corazón. La música es el sonido de los sentimientos. Así que si tocas con el corazón, el mensaje también les llega al corazón. En 2010, su álbum Because I Love You ganó el premio al Mejor CD New Age del año. Marradi también produjo, dirigió y presentó El Mundo de la Música de Giovanni, un programa de televisión consistente, 28 episodios, emitido en todo el mundo. Pero el músico sigue viviendo para el directo. No hay nada como tener a gente escuchándote cuando tocas en vivo. Ve sus rostros cuando puedes y cuando terminas de tocar, los oyes decir ¡guau! Es el regalo más bonito que nadie podría hacerme. Simplemente me encanta. Y querría dar las gracias a todas las personas que me invitaron a tocar en este hermoso país. Marradi seguirá disfrutando del cariño de sus admiradores chinos gracias a una gira de 35 conciertos que le llevará por ciudades de toda China. CCTV en Español La pepita de oro más grande del mundo ha llegado a Beijing y lo ha hecho junto a un meteorito con forma de pájaro. Ambas piezas forman parte de la Feria Internacional de Joyería de China, la cual abrió sus puertas el sábado. Casi 2.000 expositores procedentes de 23 países y regiones mostraron sus tesoros más preciados en el Centro Internacional de Exposiciones de Beijing. Entre las novedades se encuentra este jarrón esmaltado con varias peonías, azaleas e iris en más de 200 colores. Este jarrón es muy bonito, tiene muchos colores y lo que es más, combina el arte tradicional chino con los estilos occidentales. Se expone por primera vez en China la pepita de oro más grande del mundo, 99,9% pura y con un peso de 62 kilogramos. Aquellos que visitaron los 75.000 metros cuadrados que ocupó esta exposición también fueron sorprendidos por un meteorito con forma de águila descubierto en el desierto Lopnor de la región autónoma Uirgur de Xinjiang. Se trata de la feria más importante del sector joyero en China, tanto por su escala como por su influencia. CCTV en Español ¿Qué lleva a una reconocida estrella a dejarlo todo para empezar a esculpir con cristal? Hace 30 años, Loretta Yang era una de las caras más conocidas de la industria cinematográfica de Taiwán. Sin embargo, la artista decidió abandonar su carrera para empezar a practicar el arte de Liu Li junto a su marido Chang Yi. Ahora ambos traen a China una exposición con muchas de sus obras. Veámoslo. La artista Loretta Yang y Chang Yi se han convertido en sinónimos de Liu Li, un antiguo arte chino que han conseguido revivir gracias a años de esfuerzos. Según ellos, es la mejor manera de expresar las experiencias humanas. Bajo el brillo y la elegancia del Liu Li, se encuentra la tensión y la inquietud de la vida, ya que el menor desliz o caída destruirá cualquier belleza que esté representada en él. Es por ello que el Liu Li ha inspirado en nuestro estudio Liu Li Gong Fang. En los años 70, la pareja era aclamada gracias a sus logros en la gran pantalla. Loretta fue en su día nombrada la mejor actriz del Festival de Cine Asia-Pacífico y recibió un galardón caballo dorado. Por su parte, Chang Yi se había convertido en un director de renombre. Pero a finales de los años 80, el matrimonio abandonó su carrera para empezar a crear obras del Liu Li, una forma artística que apenas conocían. Me pareció que era una pena que, pese a ser chinos, no conociéramos nuestra historia. Por otra parte, también nos sorprendió, ya que habíamos invertido mucho en equipos de alta tecnología e investigación, pero solo alcanzábamos a comprender una fracción de la técnica artística que nuestros ancestros ya habían dominado hace más de 2.000 años. Ahora, 26 años después de su inicio en el mundo del Liu Li, su estudio cuenta con 70 galerías en todo el mundo. Sus creaciones han aparecido en forma de estatuillas tanto en los Oscars como en los Grammys, y han sido entregadas como regalos a 32 líderes distintos del mundo. La exhibición en Qingdao, que forma parte de un tour por China, finalizará a finales de noviembre. CCTV en español. Varias grandes revistas de moda y periódicos han anunciado que pronto dejarán de funcionar porque a causa de la huida de los lectores a los blogs en Internet. Por su parte, cada vez más blogueros y blogueras se están haciendo famosos en China, gracias a los consejos sobre moda que publican en plataformas online como WeChat y Sina. La revista Riley Fashion Pioneer ha sido la biblia del fashionista chino durante los últimos 15 años, pero a partir de enero del año que viene dejará de imprimirse. También este mes, la famosa Shanghai Weekly anunció que abandonaba su edición impresa. Es así como responden a los cambios en los hábitos de lectura de sus seguidores, que prefieren leer en Internet a pasar por el kiosco. Li Wenqi es una de ellos. Antes solía comprar revistas al pasar por un kiosco, pero ahora rara vez compro. Una de las razones es que las revistas pesan mucho y no son fáciles de llevar encima, y otra es que no sé qué hacer con ellas cuando empiezan a amontonarse en casa. No me parece que sea bueno para el medio ambiente, así que ahora leo en mi móvil a través de algunas aplicaciones. Los periódicos y las revistas de moda y estilo son los que más afectados se han visto, ya que escribir en Internet sobre estos temas requiere poca formación profesional y llega a mucha gente. Los blogueros y microblogueros de moda online comenzaron a ganar seguidores en masa hace dos o tres años, cuando cada vez más gente comenzó a acceder a WeChat y Weibo a través de sus teléfonos. Algunos son ya tan famosos que son invitados a grandes eventos de moda, como la pasarela de Victoria's Secret, lo cual les permite escribir sobre las novedades en sus blogs al día siguiente, algo impensable para las revistas impresas tradicionales. Para estas, solo hay dos alternativas, renovarse o morir. Suda es la directora de una revista mensual y ha sido testigo de la transición en la industria. El año 2010 fue el más importante para la industria gracias a la Expo, pero desde entonces ha ido bajando, sobre todo para las revistas semanales y las publicaciones de moda, cuyos inversores serán clientes de la industria de lujo. Como ahora el gobierno desaprueba el consumo de lujo y se hacen menos regalos, los patrocinadores han cambiado sus presupuestos para marketing y eso ha afectado a las revistas que patrocinaban. Su señaló que al mismo tiempo el coste de las publicaciones ha ido subiendo y un gran número de editores y reporteros ha abandonado los medios impresos para empezar sus propios blogs online. Esto también ha afectado a los lectores de las copias impresas y para los anunciantes ha significado la aparición de una nueva plataforma donde darse a conocer. La experta en estrategia digital Sybil Chen afirma que cada vez más clientes prefieren anunciarse por Internet. Hemos percibido un cambio en las plataformas que las marcas usan para anunciarse. Ahora prestan más atención a los medios online, incluyendo los comentarios de los líderes de opinión en la industria de la moda. Hasta marcas que no pertenecen a este mundo, como algunas compañías tecnológicas, quieren contar con el respaldo de los líderes de opinión en varias industrias. Chen cree que mediante su promoción en las nuevas plataformas, las marcas pueden enterarse casi al momento de los comentarios y opiniones de sus clientes. Sin embargo, la editora de la revista Lojas cree que los nuevos medios están a punto de sufrir una sacudida, porque la inmensa mayoría existe gracias al capital de riesgo invertido en los últimos dos años y pronto se enfrentarán al desafío de tener que rendir beneficios. CCTV en español. Bueno, con todo esto terminamos esta edición de CCDB Noticias. En nombre de todo el equipo les agradecemos su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.